Yo soy Hachulín J para los que no me conocen y este es un nuevo vídeo que lo grabé desde Chile pero antes de comenzar y que les haga una mini intro, no se olviden de seguirme en mi Instagram que ahí siempre hago vivos, historias, muestro siempre donde estoy, respondo preguntas, hago de todo así que no se olviden de seguirme que es cloudislines.arc, va a estar apareciendo en pantalla y bueno, el vídeo de hoy es desde Chile porque hace poco yo me fui porque me inventaron como jurada internacional fue un evento con Producciones 23 y con el mes así que la pasé genial y se los quise grabar y dentro de poco el próximo vídeo va a ser todo lo que me compré en Chile en la Battle Slime y en los shoppings, en todo así que vamos a comenzar Acá estoy con Maya de Slime Bogotá que tienen que ir a seguir y ya estamos acá en el evento todavía no empezó pero bueno voy a mostrar todas las tiendas Bueno, ahora me va a poner estas cosas que es como lo que tiene ella así que bueno, vamos a ponernos ¿Para sabes ponernos bien? Sí, bueno Ah, está copiando Ya, junto Mira Ponernos bien Y ahora Los ojos Parezco con mi no sé ¿No te pasa? Sí, sí Ha tomado el encanto, ¿viste? Sí, es lindo Ahí Bueno Bueno, ahora estamos igual Ahora voy a hacer un buen Nos, no, no, no Nos, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Miren, ella dice que ve todos mis videos. Saluden. ¡Hola! Les comento que vamos a tener sorteos durante toda la tarde. Cada vez que nos queda ahora, le van a entregar a ver donde va a haber en el escenario. Ponen papelito con su nombre y ella está participando. ¿Así? ¿Puede ser? Tengo que hacer 3.000. 3.000, sí. Miren con las tarjetitas. Y ahora se las voy a filmar. ¿Cómo es tu nombre? Valentina. ¿Qué linda es tu letra? ¡No! ¡Ay! ¡Incerto! No, está hermosa. ¡Ajú, gracias! ¡Ay, gracias! ¿Te ayudás? ¡Hola! Ver a ver. Ver a ver. Espera, para acá. ¡Bueno! ¡Ay no! ¡Salió con Flats! Acá estoy con Sofie y le dicen Fifi Miren FifiLand es su Instagram si la van a seguir Y miren acá ¿Quieres mostrarnos? Sí Ok Acá tengo los Slime De... Slime con Chiquititos, Medianos y Empote Gringo ¡Oh! ¡Miren que coñitas! ¿Los haces todos vos? ¡Sí! ¡Vayan a seguirlas! El de Chiquititos Conita Slime 20 Miren Conita Slime 20 Miren Conita Slime 20 Y este supuesto mostrarnos, enseñar Acá están los Slime base, los Flias Los Fimo, los Brillo, los Flias Los Flias Los Flias Los Flias Los Flias Los Slime para personalizar Las Ruletas ¡Woo! Compramos con Liz Slime a enseñarles tus cosas Acá están Miren los Chiquitas Miren los Chas Miren los Chas ¡Woo! ¡Miren! 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 a mí me pueden venir a seguir en Instagram como Liz Slime Liz Slime, ahí para que la sientan Hola, nosotros somos Slime Pooh Slime Pooh Tenemos muchos insumos perlitas, brillos, colorantes, pelotitas Acá hay unos Slime preciosos así Allá abajo tenemos clear, cambia color Acá tenemos charm de perrito Muchas, muchas cosas Y eso, esa es nuestra tienda Slime, así, chiquititos, pelotitas, lápices Y eso, esa es nuestra tienda para que nos vayan a seguir Slime, ahí para que lo vean y dices Slime Lo voy a tocar ahora, ok? Bueno, voy a tocarlo Miren que hermoso, con perlitas todo ¡Descubre, padre! ¿Es Clown? ¡No! ¡Qué cool! En serio, vas a seguir a mostrar A Liz Slime Sí, sí, voy a ir para allá ¡Qué cool! Gracias Acá estamos con Unicorn Slime También la tienda quiere seguir Mostrarnos todo A la vuelta ahí Ya A ver Aquí está Tornal Hay mucha variedad Hay Laos Grandes, chicos Oterinos Yo también tengo Cuches Tienen de todos los jugos que les encantan Tengo esta libreta Y este es el tránsito a ser hablado por computadoras internacionales Tienen de todos los jugos que les encantan Tienen de todos los jugos que les encantan Cuántos Está todo hermoso Vayan a seguir Miren Miren Vimos Ya un minuto La cuatro sigue Termina que bonita decoración la de la Iaz te lo hace por mí ¿cuál es tu cuenta? Diamond Slimes ok, para que lo vayas miren voy a abrir este cloud de tres colores de Unicorn Slime ahí está la cuenta miren miren qué hermoso que está decorado miren cuánto brilla no, no, no no saben lo suave que es está buenísimo está buenísimo sí está muy bueno muy bueno con Flush Slime mostrarnos la tierra tenemos Pimos estrellitas, espucuitas, corazones tenemos Model Magic miren Slime super, super, maravilloso los colores de Poder Gargoye y C singer find some las abuelos él hace un volumen le maté no es Y los ritmos, esencia, celotita de todo. Pará, nos encanta. Brigitos, Javachi, Charles, Borax. Brigitos, Javachi, Charles, Borax. Brigitos, Javachi, Charles, y Lidia. Pará. Pará, nos va. ¡Eh, eh, eh, eh! Y bueno, chicos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya divertido. ¡Un beso grande! ¡Chau!